La entrevista en Visión TV Saludamos a nuestra invitada el día de hoy. ¿Cómo está Nathalie? Hola, ahora sí, don Ricardo, muchas gracias. Le decía que estaba muy agradecida por la invitación también y por el cafecito que nos recibía siempre en cada entrevista. Así que contento de estar acá. Oye, faltaron los milcaos. Porque está medio frío el día. La temperatura tenemos 11.9 grados en este momento. Ah, 11.9. Igual está medio fresco. Fresquito, sí. Y además que en todos lados nos reciben. El otro día estábamos en San Martín, nos recibieron con cuje, nos fuimos a Pedernal, pancito amasado. Así que no sé cómo vamos a terminar la campaña. Bueno, yo creo que eso es característico de la gente del sur. Por eso que siempre la gente del norte, los antiaguinos, vienen a nuestra comuna y al sur específicamente. Justamente porque la idiosincrasia, la forma, el cariño, la cultura que tenemos acá en el sur es precisamente esa, que es mucho cariño. Sí. La familia está acostumbrada a que el cariño se demuestra con la comida, con la atención, con tener algo rico. Así que lo hemos disfrutado a concho en este proceso de campaña. Qué bien, ¿eh? Oiga, por acá, Roberto Báez dice saludos, buenos días, que tengan un buen día también para todos. Buen día. Un saludo cordial a todos los que se van sumando también a nuestra página de acá, de nuestro canal. ¿Cómo ha sido esta campaña hasta el momento? Ya estamos en tierra derecha. Sí, ya estamos en tierra derecha. Ya terminando ya de entrar a los letreros que nos han ofrecido voluntariamente las personas. Así que le agradecemos también que nos den ese pequeño rincón de su hogar para hacer publicidad nuestra campaña. Ha sido una campaña intensa, a veces un poco dura, hay que decirlo. Nos faltan los perfiles falsos, las informaciones que tratan de tergiversar información, de inventar cosas. Pero nosotros sabemos que esto lamentablemente a veces es así y hay que enfrentarlo. Y sabe que don Ricardo quería comentarle algo que me ha llamado mucho la atención y que ha sido muy bonito vivirlo. Cuando vamos a, hemos ido a varias casas donde personas y principalmente han sido mujeres, nos han dado un mensaje de aliento, incluso una oración, diciéndonos que nos dan fuerza, que podamos enfrentar esto de la mejor forma, que le sigamos adelante. Y yo creo que esas palabras de aliento sirven en cada momento. En cada momento que a veces uno tiene un momento difícil, que a veces uno dice, a mí a veces me llegan mensajes de dirigentes, ya empezaron los perfiles falsos, la campaña sucia. Y yo les digo ya, tranquilidad, sigamos adelante nomás, por algo será que nos quieren hacer ese daño. Así que seguimos pie firme porque creemos que finalmente lo que tenemos nosotros como propuesta es una propuesta propositiva. No es una de ataques, no es una de peleas, sino que una que va adelante con propuestas que son concretas en temas que para nosotros son muy importantes y para la comuna. Así que dándole con todo el proceso que viene. Y como siempre decimos, muy orgullosos porque hemos instalado el tema de la mujer en una candidatura a la alcaldía. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, anoche también lo decía acá, que esta elección específicamente tiene un sello especial, que es la primera mujer que está ahí compitiendo también, de igual a igual con los otros dos candidatos para el sillón alcaldicio. ¿Cómo ha sido esto? Porque le preguntamos después del debate ese día, esto de estar compitiendo con dos hombres, ¿cierto? Uno que tiene una trayectoria ya política mucho más avanzada, como es Ramón Espinosa. Javier Arizmendi, que si bien es cierto más joven, pero también está ya inserto por lo menos dos periodos en eso. ¿Pero ha sido complejo eso precisamente por ser mujer o no tiene nada que ver, digamos, sino que cada uno con sus convicciones? Yo creo que tiene que ver en el sentido de que hay una presión social más fuerte. Yo creo que las mujeres en general siempre tenemos que estar demostrando más. en el sentido de decir, ok, ya, es mujer, pero tendrá las capacidades, tendrá la experiencia. Yo siento que nosotros, las mujeres, estamos siempre en ese nivel. Quizás a los hombres, por un tema de sociedad, por un tema cultural, quizás se le preguntan menos cosas de su vida personal. Yo creo que por ahí va un poco el tema, pero en general yo creo que lo que vivimos del debate fue un debate neutro para todos, las mismas preguntas para todos. Y ahí tuvimos, cada uno de los que fuimos parte del debate, los candidatos y candidatas, mostrar nuestra posición, nuestra visión, nuestra propuesta. Y yo creo que en ese sentido se marcó un hito importante, porque fue la primera vez que los dirigentes mismos organizaban este tipo de foro. Y yo creo, ¿sabe qué? Que también damos pie a decir que las mujeres somos capaces de cualquier cosa. Yo fui directora de IDECO, encargada de organizaciones comunitarias, encargada del tema de los jardines, cuando la administración municipal veía el tema de jardines infantiles, trabajé también en vivienda. Entonces creo que tengo la capacidad y la experiencia de haber trabajado en diversos lados. Y yo creo que también es importante señalarlo de que somos parte de un liderazgo que cree que uno no se lo sabe todo. Y que a pesar de la experiencia, uno sigue aprendiendo. Y que también la experiencia y la sabiduría de las vecinas, de los vecinos, de los dirigentes sociales, es muy importante cuando uno pretende gobernar una comuna. Así que hemos puesto también ese énfasis y creo que fue un debate interesante. Nosotros marcamos nuestros puntos, marcamos nuestros límites. Hablamos de tolerancia cero con la corrupción, y que creo que es un tema que hay que instalar y que hay que decir con fuerza. Porque en los días de hoy no todos están en esa misma línea. Creo que hay que decirlo. Así que muy contentos con eso. Yo creo que nos fue bastante bien. La gente nos comentaba en la calle que les gustó nuestra actuación ahí. Y eso habla también de que hoy día tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades de disputar diversos espacios. Y hoy día ya no puede haber esa discriminación. Bueno, sin duda que nosotros estuvimos presentes también ahí en este foro, que vuelvo a insistir, lo destaco, porque la iniciativa parte precisamente de los ciudadanos. Y eso sin duda se valora. Y además es primera vez que ocurre este tipo de evento en Frutillar. Han habido debates en otras instancias, pero un foro de esta manera, que además se prepararon muchísimo ellos. Un desafío muy importante y serio también para ellos, que lo tomaron con mucha responsabilidad. Y yo creo que el resultado fue justamente eso. Además, con un centro comunitario lleno, donde la gente, si bien es cierto, no podía opinar, pero sí escuchara atentamente las ideas de cada uno. Yo creo que igual fue bastante democrático en el sentido de que las preguntas eran iguales para los tres. Yo creo que eso se destaca también, ¿no? Sí. Yo felicité a la organización del evento, a los dirigentes, a las dirigentes también, que fueron parte ahí moderadoras del evento, porque se prepararon muy bien. Y además tomaron todas las temáticas que son importantes, que a la gente le preocupa, en materia de seguridad, en educación, en salud. Y por eso duró tres horas también. Así que... Y el formato fue muy bueno, porque a los tres candidatos nos hacían las mismas preguntas, pero además nos iban rotando el orden de responder. Y eso hacía que no siempre empiece el mismo, ni termine el mismo. Así que yo creo que fue bien dinámico, bastante interesante el formato, y que se siga manteniendo, porque la democracia la construimos con estos espacios. De debate, de discusión, de foro, pero por sobre todo, yo creo que lo más importante es el respeto. Yo creo que ese tema del respeto que menciona Natalie es importante, porque vivimos en una sociedad hoy día un poco más agresiva, y eso se nota en todo donde hay cosas. La gente actúa fácilmente, se enoja rápido, y a veces es complejo eso, cómo poder convivir hoy día por tener opiniones distintas, a veces se termina siendo un problema. Y yo creo que hay que combatir y terminar con eso. Porque la gente, yo creo, y todos, yo como ciudadano, común y corriente, no estoy por avalar ningún tipo de ofensas, ni agresiones, menos agresiones, en una campaña política que se supone que son las personas que van a liderar, que nos van a dirigir, que van a buscar todos, sabemos que todos quieren lo mejor para nuestra comuna, está más que claro. Pero igual nosotros como ciudadanos no queremos meternos en ese tipo de cosas de asuntos domésticos, inclusive cuando ya cae muy bajo el debate y el diálogo, el debate y ideas tiene que ser con propuestas, con argumentos. Yo creo que eso es lo que ha pasado también aquí, y fue una muestra también de lo que pasó el otro día en el centro comunitario. Así es. Sí. Vamos a hablar de otros temas, porque ya hemos conversado anteriormente y hemos abordado algunos temas, pero hoy día hablemos de los jóvenes. Creo yo que los jóvenes, bueno, siempre se critica mucho a los jóvenes que algunos no hacen nada. Yo creo que los jóvenes lo que necesitan son espacios, oportunidades. Yo creo que aquí, desde los municipios, que es el primer estamento, ¿cierto?, de gobierno, de gobernanza, es el que tiene que generar precisamente esos espacios, esas oportunidades para los jóvenes, que algunos por muchas razones a veces no terminan sus estudios o llegan hasta cierto curso y no pueden seguir porque les falta o tienen una situación económica o porque tienen una diversidad de problemas. Para evitar que justamente se vayan al lado oscuro, como digo yo, ahí es donde tiene que haber una política local potente para guiarlos. Así es, nosotros hemos planteado y comparto totalmente su planteamiento en el sentido de que hoy día la juventud requiere de más espacios y también de más oportunidades. Nosotros hemos planteado trabajar en varias líneas. La primera que tiene que ver con la reapertura de la oficina a la juventud. Creemos que es importante que desde el municipio haya un espacio estable en donde se pueda coordinar, organizar, articular con las distintas organizaciones de jóvenes, de centros de alumnos y de distintos tipos de organizaciones vinculadas con deporte y cultura. Creemos que es importante que la oficina coordine, pero además es importante la infraestructura. Por eso creemos que es importante que dentro de nuestro plan de infraestructura hoy día esté presente, por ejemplo, proyecto. Usted ha visto una pequeña cancha que se hizo atrás del SECOF, que está absolutamente en desuso porque no cumplió las condiciones de los chicos que realmente... Bueno, necesitamos espacios para patinaje, y para diversas, para skate, por ejemplo. Y tenemos que recuperar ciertos espacios en donde se desarrolla deporte. Ese es uno de nuestros compromisos. Pero además queremos buscar más espacios. Lo que hemos planteado en materia de juventud tiene que ver también con una sala de grabación. ¿Cuántos jóvenes, cuántos jóvenes, hombres, mujeres, practican o desarrollan actividades musicales? Qué importante sería tener una sala de grabación en donde puedan desarrollarse ellos, la música, grabaciones de podcast, de programas. Creo que es importante también darle espacio a ese mundo de creadores que también está ahí afuera y cómo lo potenciamos. Creemos que también es importante trabajar en materia de presupuesto participativo. Lo hemos conversado otras veces en materia de seguridad. Pero en presupuesto participativo juveniles tienen dos enfoques. Tiene dos cosas que son importantes para nosotros. Una, que hay una descentralización de los recursos porque esto ya no pasa por el Consejo Municipal sino por un concurso en donde los jóvenes votan por qué proyectos quieren que se implementen. Y esto hace que las organizaciones tengan que presentar un proyecto. Por ejemplo, generar un encuentro. Hoy día hay tantas temáticas, por ejemplo, que a los jóvenes les gusta muchísimo. Hemos tenido acá encuentros de distintos intereses. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el anime, con distintas cosas que hoy día también los jóvenes interesan y podemos hacer eso a través de proyectos. Por ejemplo, intervención a espacios públicos también, huertos. Todas las iniciativas que estén vinculadas a jóvenes pueden ser financiadas con este fondo que además los mismos jóvenes van a tener que votar. Entonces lo que hacemos es incentivando además la participación cívica que se dé cuenta de que para obtener un recurso y algo que yo quiero realizar tengo que hacer el esfuerzo de elaborar el proyecto obviamente apoyado por la Oficina de la Juventud pero también tengo que convencer a mis pares y ese también es un ejercicio que tenemos que ir todos trabajando y haciendo porque es importante la participación cívica y cómo nos involucramos en el desarrollo de la comuna. El presupuesto participativo va justamente en esa línea y además lo que hemos planteado en materia de convivencia escolar que la municipalidad hoy día no administre los establecimientos educacionales no puede terminar siendo con una desvinculación de lo que está pasando al contrario sino que tenemos que involucrarnos mucho más en la prevención y en el trabajo de la convivencia escolar. Por eso hemos propuesto también que desde la Dirección de Seguridad Pública con la Oficina de la Juventud podamos abordar en coordinación con Senda pero también abordar y aumentar también los talleres que van en materia de prevención de convivencia escolar. Entonces tenemos un paquete que es bien completo y que llega en diversas áreas justamente para que los jóvenes tengan más espacios de participación así también vamos a continuar con proyectos como la Sala de Artes Marciales con el proyecto que se está ahora que se va a desarrollar también con el proyecto Circo que se va a desarrollar en el Estadio de la Comuna y así también trabajar en proyectos como el mejoramiento del Estadio de Casma el gimnasio y cuando vamos generando más espacio también vamos dando más oportunidades a los jóvenes para que desarrollen iniciativas de cultura de deporte y una serie de cosas que son tan importantes para el desarrollo de nosotros como personas. Sin duda ese día se habló también de los deportes no convencionales y yo creo que es súper importante también porque normalmente cuando se habla de deporte se habla si bien es cierto se ha avanzado harto en el fútbol por ejemplo tenemos un campeón regional por acá en nuestra comuna el básquetbol que también hay una escuela municipal de básquetbol que ha sido excelente lo digo porque mi nieto también es parte de esa escuela y ha sido excelente ese proceso pero hay varias disciplinas que también requieren de apoyo así es entonces por eso que hay que también hincarle fuertemente el diente a esas otras disciplinas también Así es, talleres por ejemplo que hemos planteado no solamente de los convencionales que vamos a seguir apoyando con mucha fuerza las escuelas municipales porque es una inversión es una muy buena inversión para los chicos hay un desarrollo físico emocional que contribuye a la construcción de la propia identidad como toda persona nosotros hemos también hablado sobre talleres nuevos de temas como kayak, vela que ya se han ido implementando de forma de pilotos pero que tenemos que seguir avanzando las chiquillas del kickboxing por ejemplo que también están ahí participando en muchas instancias creemos que es importante que todos tengan un espacio finalmente lo que siempre decimos es que la torta se tiene que repartir para todos porque la idea es que todos tengan un apoyo municipal en el desarrollo de sus actividades así que estamos comprometidos además con la diversificación de la práctica de deporte Bueno, interesante también eso los espacios para los jóvenes que decíamos recién que son importantes yo debo decir que aquí hubo un problema con el internet se había cortado pero ya reconectamos de nuevo en todo caso estamos grabando la entrevista para subirla apenas terminemos también a las redes sociales otro tema que es súper importante candidata es el tema de las mascotas un tema que es un tema social que va mucho más allá de una cuestión que toma la decisión la familia hoy día es un tema que hay que abordarlo fuertemente porque tenemos en todos los barrios perritos que andan en la calle supuestamente sin dueño yo no comparto eso porque los perritos todos tienen dueño en algún momento fueron mascotas fueron queridos fueron cuidados y algo pasó en el camino ese perrito creció ese perrito ya demandó mucho más gasto más cuidado y termina abriéndole el portón y siendo un perrito en la calle es un tremendo tema perros y gatos son ambos que son las mascotas más comunes también acá en la zona usted considera que un canil es la solución yo creo que no es la solución pero yo creo que hay que tal vez una campaña de concientización donde por ejemplo tenemos algunos sectores donde uno pasa en la calle y dentro de un terreno muy chiquitito que no reúne las condiciones hay 3, 4 perros por ejemplo es complicado sí es un tema que es un tema emergente y que tenemos que hacernos cargo con mucha fuerza cuando nosotros andamos en puerta a puerta lo que más encontramos son perros y gatos a veces incluso más que personas porque es efectivamente una realidad hoy día las mascotas son parte de nuestras familias los que tenemos mascotas en mi caso también tengo un perrito que además es apoyo emocional porque también cumplen esa función por ejemplo niños y niñas teas que regulan también las emociones entonces también cumplen un rol hoy día no solamente antes era el cuidado como de la casa que las mascotas hacían eso pero hoy día ya son parte totalmente de la familia y hoy día hay una sobrepoblación de perros y gatos tanto en el sector urbano como en el sector rural del que tenemos que hacernos cargo de diversas formas para mí parecer un canil no es la solución porque finalmente estamos estamos dejando el problema en un espacio pero ese espacio va a tener también vecinos y yo creo que nadie quiere que le instalen un canil cerca de su casa también entonces además tiene un costo elevado muy elevado primero en infraestructura así es tiene que tener ciertas características y lo otro una serie de profesionales 24 7 así es es un tema muy complejo nosotros nunca hemos estado de acuerdo con el canil no lo estamos ahora porque creemos que las soluciones van por otra línea primero lo que tiene que ver con la clínica veterinaria municipal hoy día tenemos un container que efectivamente está esterilizando perros y gatos pero que la cobertura todavía no es la suficiente porque la cantidad de perros y gatos han aumentado muchísimamente entonces hemos planteado dos cosas una medida en el corto plazo que tiene que ver con la implementación a través de un proyecto de la circular 33 por ejemplo de la adquisición de un móvil veterinario que nos permita llegar a diversos sectores y que no tengamos que depender solamente de la gente que venga hacia nuestra clínica lo segundo que tiene que ver con eso además llegamos a los sectores rurales CASMA y los distintos sectores rurales lo segundo que hemos planteado como una prioridad es la construcción de una clínica veterinaria municipal más grande en un espacio establecido porque creemos que es importante generar servicios a la comunidad debemos construir tiene espacios para tiene espacios o sea terrenos digamos hay terrenos que son municipales y que podemos ocuparlos para eso porque tenemos que dotar de viviendas efectivamente pero también de servicios para las personas y la clínica veterinaria municipal tiene una preponderancia importante dentro de nuestro programa pero además creemos que es importante avanzar en la concientización y en la información porque como dice usted todos los perros que hoy día andan vagando por algún lado tuvieron dueño en algún momento y eso hay que tomar conciencia de que hay que hacerse responsable y que hoy día la tenencia responsable es un deber hay que actualizar tal vez perdón hay que actualizar tal vez porque hay una ordenanza municipal hay que enfriar voy justamente para allá y yo creo que a lo mejor hay que actualizarla y ponerla en práctica tal vez porque hay sanciones iguales este tipo de cosas lo que nosotros hemos planteado en materia de fiscalización y ordenanza porque hay un tema que nos dicen los vecinos ¿sabe qué? hay unos perros que andan en la calle que pasan a morder a mucha gente que el dueño no se hace responsable esa situación la hemos visto y la hemos vivido en diversos sectores entonces lo que nosotros hemos planteado que dentro de la dirección de seguridad pública la dirección de seguridad pública coordine el trabajo de los inspectores municipales ya sea del comercio inspectores de de tenencia responsable porque creemos que es importante que haya una coordinación de seguridad pública en materia de casos como el de tenencia responsable el de los perros vagos porque tenemos que tener claro además a dónde acudir cuando tenemos este problema y la gente nos dice pero es que sabe qué no sé si ir para acá o si ir a fiscalía o si denunciar a carabineros hay todo un procedimiento que se desconoce y que creemos que es importante que esté ordenado y estructurado a través de la dirección de seguridad pública pero además de una ordenanza que se pueda actualizar y que justamente vaya a trabajar estos temas que hoy día son más recientes entonces creemos que es importante infraestructura servicios pero también concientización e información porque de esa forma vamos a poder abordar hoy día la sobrepoblación que tenemos de perros y gatos si es un tema bastante complejo que hay que hay que tomarlo porque además sabes somos una ciudad turística y de repente eso también genera una mala imagen también porque eso va de la mano digamos imagínese que este año se volvió a ganar el municipio el proyecto de esterilizaciones que tiene la subdere que entrega mil esterilizaciones el año pasado también entregaron mil y además de eso las esterilizaciones que hace la clínica veterinaria o sea estamos sumando al año mil quinientas mil seiscientas esterilizaciones y aún así no estamos quedando cortos entonces por eso es que tenemos que aumentar nuestra capacidad para ir más rápido porque no sé por ejemplo hay sectores usted decía hay espacios pequeños donde hay una cantidad de mascotas impresionante en el sector rural también se ve muchísimo donde hay veinte perros y cinco gatos entonces podemos tener mascotas las personas pueden hacerlo pero siempre las condiciones que correspondan con el cuidado que corresponda con las esterilizaciones para que este problema no se nos desborde porque si no finalmente lo que pasa en algunos sectores de la comuna es que uno va y no puede avanzar porque está lleno de perros en la calle y eso es un peligro para niños de seguridad y sanitario además por eso que justamente lo que proponemos es que dependa de la dirección de seguridad pública para abordarlo con la fuerza que corresponda porque es un peligro para niños para niñas para adultos y para personas mayores que tienen condiciones además de movilidad más reducida entonces el poder de reacción además es más lento no queremos que pase algo finalmente que tengamos que lamentar claro que sí cambiamos de tema porque nos vamos a otro que sin duda es importante también tiene que ver con el desarrollo y tiene que ver con el turismo y tal vez por qué no con la economía estamos hablando del tren que es un sueño el tren que vuelva a frutillar es un sueño hace pocos días se celebró el día internacional del turismo y en donde también hubo una actividad muy interesante muy bonita que fue precisamente este recorrido desde frutillar mucha convocatoria eso indica que más allá de ser una cuestión de carácter romántico para los que en algún momento utilizamos el tren pero para otros es una novedad porque las generaciones nuevas que hoy día no han tenido el acceso al tren se va a potenciar esto porque el presidente Gabriel Boric hizo su anuncio en la cuenta pública y el regreso del tren desde Yanquihue a La Paloma en este caso Puerto Montt hoy día hay voces potentes también yo sé que el alcalde bueno que ha hecho gestiones también a nivel de gobierno para poder incluir aquel tren ojalá pueda ser lo ideal sería Puerto Montt o Sor no sería el ideal pero yo sé que es una cuestión que no se puede avanzar tan rápido porque son inversiones muy grandes también cómo va eso del tren se vio muy bonito yo justamente fui partícipe de esa actividad que se celebró en Puerto Varas y que tuvo la salida desde allá hasta frutillar primero decir que sí se podía que el tren llegue a frutillar que eso yo creo que es una realidad se pudo y se vivió nosotros somos parte de los que creemos que el tren le va a entregar no solamente una opción alternativa al tema del transporte sino que también al tema del turismo y la cultura por eso lo hemos colocado dentro de nuestro programa municipal y además sumarnos a los esfuerzos que ha realizado ya el alcalde César Buenoqueo en el sentido de la vuelta del tren que no sea solo desde Puerto Montt hasta Yanquihue sino que se extienda a frutillar y eventualmente hasta Osorno hoy día el gran crecimiento y la gran llegada también de personas hacia el sur hace que tengamos que potenciar otras vías también de transporte y esta es una de las que son más importantes así que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la vuelta del tren creemos que es un proyecto de gobierno que ha sido muy interesante usted hablaba sobre el encuentro de generaciones porque lo vivimos también las personas más adultas decían yo cuando era joven viajaba en tren iba para acá iba para allá y rememoraron sus épocas y otros también los más jóvenes que no habían viajado nunca en tren vivieron por primera vez una experiencia que es muy linda que tiene otra forma de viajar de sentir tiene una mística el tren que es muy interesante y yo creo que además es un proyecto que es muy anhelado las entradas se hicieron nada habían filas eternas sernatura hay que decirlo fue el encargado de distribuir estas entradas como ellos eran los que organizaban el día del turismo y se hicieron nada nosotros hablábamos ese día de la actividad con el director DF y le decíamos director muchos adultos mayores personas mayores también se quedaron fuera del viaje porque habían cupos limitados y en octubre usted sabe que es el mes del adulto mayor así que podríamos hacer los esfuerzos también para que el tren pudiera hacer algunos recorridos especiales y cómo van esas conversaciones se podrán bien ahí el director dijo lo vamos a evaluar estamos viendo yo creo que ya cumplimos con hacer la extensión hasta frutillar con una etapa probatoria y yo creo que ya esa ya es una buena señal vamos a seguir luchando fuerte porque creemos que frutillar también merece que el tren llegue hasta acá y que le demos también la posibilidad a nuestros vecinos y a nuestros habitantes de tener una forma de transporte distinta así que vamos a seguir con fuerza eso sumado a las otras cosas que hemos planteado también en materia de planificación que tiene que ver con seguir trabajando con fuerza para sacar el segundo enlace de frutillar que permita que frutillar hoy día no solamente tenga el enlace que conocemos habitualmente sino que también al término ahí más o menos de Pellín es Camino Antiguo tengamos un segundo enlace que permita conectar también estamos hablando para que la gente entienda en simple ingreso y salida también sur así es es que las personas puedan tener una opción distinta y creemos que eso es importante concretarlo y así también nosotros hemos planteado que es importante el trabajo público-privado avanzar hacia tener un terminal de buses lo hemos conversado aquí otras veces es muy necesario poder tener un espacio donde los buses puedan entrar a la comuna y no es cierto que la gente se esté bajando los distintos paraderos que hay que mencionar en el paradero cuando uno va llegando a Frutillar camino antiguo un poquito más acá ese espacio ese terminal también está considerado la nueva concesión para hacer una pequeña entrada porque cuando usted llega ve que es como muy recto y nos da la posibilidad de que la locomoción o que los vehículos tengan una pequeña vuelta para estacionar y eso puede provocar un accidente así es por eso que también le hemos puesto la énfasis en ese sentido de que ese espacio tenga una pequeña vuelta una pequeña isla como se le dice que queda ahí para que también no ha pasado nada reacondicionarlo pero también tenemos que tener las mayores condiciones de seguridad también para quienes se transportan al día a día porque hay mucha gente que va a trabajar a estudiar a Osorno y a Portomón así que también creemos que es importante avanzar en eso así como también en los proyectos que conectan digamos Frutilidad Alto con Frutilidad Balneario que hay un proyecto también de diseño que se está trabajando que creemos que es importante que la comunidad también lo sepa porque hay muchos proyectos que han salido en materia de diseño que ya están financiados y que se van a empezar a trabajar así como también el proyecto que le va a cambiar la cara a Alessandri creemos que es importante avanzar en proyectos de infraestructura grande y siempre hemos hablado además de abrirnos a financiamientos público-privados porque lo público no siempre avanza en los tiempos que quisiéramos y para eso también requerimos trabajar con el mundo privado ya eso eso es súper importante también porque el a propósito que estamos hablando ya de accesos hay una cuestión que yo he sido bastante crítico pero en el buen sentido de la palabra digamos una crítica que es el ingreso a frutillar y vuelvo a insistir tenemos el más feo de los ingresos de todas las comunas que están por lo menos aquí en la zona del lago llanquihue de esta zona digamos claro por la característica de frutillar uno viene de la ruta 5 sur pero mucha gente además no tenemos ninguna infografía grande un letrero destacado hay un letrero muy pequeño que es la señalética de la ruta que igual es muy chiquitito como mejoramos este ingreso porque tenemos uno ingresa en la rotonda llega hasta los hasta los semáforos como le decimos ahora nosotros y de verdad quedamos en un barrio la gente que viene por primera vez y dice ¿a dónde está frutillar? llegamos a frutillar pero ¿dónde está? ¿dónde está el lago? y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo si bien es cierto yo sé que es un problema bastante complejo para el municipio porque esas zonas son concesionadas son pertenecen al al MOB a Vialidad no sé inclusive a la concesionaria de la ruta entonces no es llegar y invertir o modificarse estas cosas hay todo un proceso porque yo sé que los alcaldes anteriores han hecho algún algún intento pero yo creo que es hora de de mejorar así es usted lo ha planteado de muy buena forma este espacio de la concesionaria de la concesionaria bien digo pero tenemos que también trabajar en la materia de en materia de generar mayor identidad comunal esa cosa que nosotros vamos a otras comunas dice bienvenido a tal comuna uno sabe que está ahí y uno sabe que hacia un sector está el sector digamos residencial hacia el otro está el centro tenemos que ir a avanzar en esa identidad nosotros hemos planteado también en materia de turismo los puntos selfie que tengamos identidad en todos los barrios para que la gente pueda conocer frutillar no solamente en el balneario que es lo más visitado sino que también en los diversos espacios que también están llenos de patrimonio de cultura de turismo entonces creemos que es importante avanzar en eso yo creo que hay que plantearlo con fuerza porque finalmente la concesionaria administra y está bien de hecho fue un tema el tema la instalación de los semáforos en su minuto pero las comunas no se pueden ir quedando atrás simplemente porque hay otros que administren y ahí nosotros vamos a plantear con harta fuerza con respeto pero generando las presiones necesarias para que podamos intervenir espacios que son tan vitales como las entradas de la comuna o sea si nosotros mismos no podemos darle ese plus a la comuna entonces no estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque porque frutillar es una comuna turística es una comuna la ciudad creativa de la música y tiene que tener esos sellos instalados en todos lados tenemos que generar una armonía en las comunas como uno va y quizá esto también hay que mirar también a futuro cuando uno va por ejemplo a Bariloche a Pucón son comunas que tienen mucha identidad uno sabe que está ahí y lo dicen en todos los lugares y tenemos que avanzar también a eso porque el potencial que tiene frutillar es muy grande así como también lo que hemos planteado en materia de la costanera tenemos que generar un proyecto de mejoramiento de la costanera pero primero tenemos que mejorar las vías estructurantes por donde se baja como vemos el tema de los estacionamientos o sea no queremos generar proyectos que terminen colapsando la comuna sino que efectivamente tengan entradas y salidas que sean que la gente no se sienta estresada entre subir y bajar no se venga a estresar en vez de relajarse claro entonces creemos que es importante eso y yo creo que lo que usted plantea es algo que está dentro de nuestro programa tenemos que hacerlo tenemos que reforzarlo y además espacios hoy día que son sitios eriazos por decirlo de alguna forma por ejemplo que está ahí a la entrada justo increíble como el servicio centro generó un punto distinto hoy día ahí ese espacio nosotros lo vemos pensado también como espacios peatonales creemos que es importante desarrollar proyectos en esa área porque no solamente ocupamos de buena forma hoy día terrenos que están vacíos si le quitamos espacio también a las incivilidades a la delincuencia sino que también generamos espacio donde la gente pueda transitar donde pueda ocupar y que genera una vista de frutillar mucho más ordenada y además porque eso genera todo lo que sea desarrollo de proyectos genera más empleo y eso es también un desafío que nosotros tenemos generar más empleo en la comuna para que la gente pueda estar acá pueda vivir acá y pueda trabajar acá entonces creemos que tienen que ir de la mano todos los proyectos que hemos nombrado y por eso que es parte de nuestro programa municipal y va todo de la mano la infraestructura el desarrollo de proyectos y también el trabajo con distintas instituciones en este caso como lo que plantea usted el de concesiones para mejorar la identidad de la comuna así es más es posible estoy viendo acá este flyer cierto que de su campaña y donde justamente estábamos hablando de esto en planificación llegar a ser una comuna que soñamos pasa por ser capaces de pensar y planificar el futuro y eso sin duda es fundamental y en esto me quiero detener acá porque frutillar no tiene plaza yo creo que así como se ha trabajado mucho y se ha hablado muchísimo del edificio consistorial que también es una necesidad que hay que concretarla pronto ojalá para ordenar la casa yo creo que frutillar debe ser de las pocas comunas que en Chile que no tiene plaza porque hay que decir que el que le llamamos plaza Springer es un espacio adaptado ya que además ni siquiera es del municipio porque tengo entendido que es de EFE entonces claro en este momento en buen chileno salva pero yo creo que cuando uno va a una ciudad ya mencionaba por ejemplo Pucón y otras ciudades que tienen ya un nombre turístico Valdivia lo primero que uno llega es la plaza que es el centro de reunión ir a conocer la plaza y los puntos más más atractivos de la zona en sus propuestas está el poder comenzar a trabajar en el diseño de una plaza en el lugar estratégico también en frutillar sí hay un tema que nosotros hemos planteado que es muy importante para nosotros también cuando hablamos de proyectos lo primero que tenemos que hablar son sobre los terrenos que tenemos para eso exacto y por eso nosotros hemos propuesto generar un banco de suelos ¿qué es lo que queremos con eso? que toda la compra de terrenos para distintos proyectos ya sea de plaza terminal de buses construcción de viviendas sociales pasen por licitaciones públicas ¿a qué se refiere eso? que justamente cuando haya que comprar un terreno y cuando tengamos nosotros intenciones tengamos distintas propuestas pero que todo sea transparente que no haya espacio a ningún tipo de negociado como ha existido en algún momento hemos visto varios reportajes también de aquello donde finalmente el ser autoridad le da a pie a usar ese privilegio para tener algunas actividades o justamente favorecer a otros con ese puesto yo creo que eso no puede ocurrir la corrupción no tiene que tener espacio y ese espacio de servir a la comunidad es justamente eso para servir a la comunidad no para servirse a sí mismo entonces hemos planteado un banco de suelos que justamente le dé garantías a todos y que esté la información transparente estos son los terrenos que tenemos en la comuna y que podemos comprar para distintos proyectos entonces el banco de suelo va justamente a ese tema a tener hoy día la garantía que podemos desarrollar proyectos en materia de plaza de terminal de buses de viviendas porque frutillar lo bueno que tiene es que todavía hay terrenos disponibles no estamos totalmente colapsados puertovara la mayoría de todo el espacio está construido y se busca ya más por fuera construir entonces tenemos que también ir pensando en eso y creo que es importante el espacio de encuentro una plaza le da una identidad a la comuna y efectivamente lo que tenemos hoy día es algo provisorio como usted decía es DF que se va a complementar también con la nueva cuando vuelva el tren la estación de ferrocarriles y también la calle techada que es un proyecto que ya se destrabó y que prontamente esperamos que se pueda construir porque también va a dar un espacio para poder hacer actividades culturales que muchas veces por el clima no se podía o también espacio para los emprendedores que puedan comercializar sus productos venderlos eso obviamente complementado con la feria rural y con otros proyectos también de feria y expo que esperamos implementar porque se hacen pocos siempre los espacios y tenemos que ir generando más infraestructura y más y más porque la gente demanda también más servicios así que tenemos pensado también ese tema ¿Usted cree que es importante en un tema tan fundamental como por ejemplo este de la plaza la consulta ciudadana? porque yo creo que hay cosas que son o sea el municipio no tiene porque no tiene que preguntarle todo a la ciudadanía porque tiene autonomía para tomar decisiones pero yo creo que hay cosas que son fundamentales porque de esa manera uno cuando participa en algo tiene siente como algo de pertenencia en la toma de decisiones y que sea vinculante además porque nos sacan algo a hacer conversatorios y cabildos y un montón de cuestiones y la foto un recinto lleno pero si esas opiniones no se plasman también en los resultados finales yo creo que no vale la pena así es pierde el encanto pero por ejemplo sería interesante que la ciudadanía decida por ejemplo donde está la plaza poniendo digamos en terreno en la mesa estos son los sectores disponibles usted es partidaria de las consultas ciudadanas yo soy totalmente partidaria de las consultas ciudadanas y de aumentar la participación vinculante por eso que hemos planteado además dentro de nuestro eje que el presupuesto hoy día que se discute en materia de consejo municipal también se pueda descentralizar de cierta forma que hoy día no solamente la mesa de consejo decía sobre las subvenciones hemos propuesto también la implementación de un fondo como el Fondebe donde las organizaciones participen también de sus proyectos y se pueda definir además del presupuesto participativo porque cada vez que las personas deciden sobre la ejecución de los recursos tienen una preponderancia más importante en el cuidado también de los mismos hay más pertenencia y creemos que es importante también que se pueda decidir nosotros hemos planteado también en materia de que los los gobiernos comunales duran cuatro años pero qué importante es a mitad de camino generar una instancia participativa donde la gente diga ¿sabe qué? esta es nuestra prioridad número uno creemos que esto hoy día es lo que falta y que es lo que es más urgente porque como decía los liderazgos hoy día no son absolutos nadie es dueño de la verdad y también tenemos que ir escuchando cada cierto tiempo cómo está el termómetro que es lo que la gente siente también que falta más y por eso que hemos propuesto también eso un dato que es comparativo desde el 2021 por ejemplo en recursos a organizaciones comunitarias se entregaron alrededor de 35 millones que ahí está sumado también el fondo a bomberos y el 2024 vamos a entregar casi 160 170 millones esperemos que se llegue al traspaso a organizaciones comunitarias y bomberos y se ha hecho un esfuerzo importante también y ahí el énfasis también de apoyo que nosotros vamos a tener es que se ha aumentado significativamente el aporte de bomberos desde el año pasado hasta este año yo creo que eso también es un esfuerzo que el municipio debe hacer así como aumenta su ingreso la capacidad de ingreso por permiso de circulación por patente por permiso de edificación también tenemos que retribuir a quienes hoy día arriesgan su vida justamente para ir en apoyo cierto a quienes tienen un un principio de incendio un incendio declarado y yo creo que ese tipo de cosas el municipio también tiene que poner un énfasis importante y nuestro compromiso por cierto es ahí responsable pero sobre todo solidario con una institución que es tan noble como la de bomberos un tema que que yo lo voy a lo siempre igual lo digo acá que bueno frutillar está creciendo nunca nunca frutillar se pensó para lo que es hoy día eso hay que tenerlo claro entonces hay que ir como readecuándolo modificando ciertas cosas y reacondicionando el territorio pues ya tiene una ruralidad importante también que hoy día esa ruralidad se está perdiendo ojo con eso con el tema de las parcelaciones que si bien es cierto todo el mundo quiere venirse al sur y es rico tener una parcelita y estar ahí mirando las estrellas en la noche sin que nadie los interrumpa ya bacán como dicen los chicos pero al municipio se le transforma en un problema bastante complejo porque cada parcela necesita conectividad necesita servicios desde desde un camino en condiciones para acceder a ese territorio hasta la energía eléctrica agua potable que es un tema muy complejo el tema sanitario también cada cada parcela necesita 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 un sistema de baño eso a la larga un foco de contaminación que va a terminar tal vez siendo un problema serio a nivel global porque tenemos un lago también que hay que proteger como como usted piensa trabajar en eso para yo sé que yo sé que no hay una ley que prohíba comprarse una parcela o irse a vivir en cualquier parte porque al fin y al cabo esa es la democracia que tenemos también y que hay que cuidarla en Chile que uno puede decidir dónde quiere ir a vivir pero yo creo que tiene que haber tal vez algún tipo de ordenanza mucho más concreta en que por ejemplo el tratamiento de las aguas así como se hacen esos proyectos de APR por ejemplo para llevar el agua potable a sectores que haya también consideración que el que quiere comprar una parcela también considere que tiene que invertir en ese tipo de servicios no tirarle después la responsabilidad al municipio porque el municipio va a tener o sea tiene recursos limitados y son las personas de menos recursos las que tienen que tener prioridad entonces ¿cómo se puede distribuir esa? sí toca un tema que es bien relevante yo creo que el equilibrio es una palabra que es importante poner sobre la mesa porque efectivamente las personas son libres también de poder decir ¿sabe qué? trabajé toda una vida en una comuna muy saturada y quiero irme al sur a descansar a vivir una vida una calidad de vida distinta pero también eso tiene que ir de la mano con el cuidado del medio ambiente con el resguardo también de nuestro mundo rural de nuestros productores y también justamente de no colapsar el municipio porque hay parcelaciones que a veces venden sin factibilidad de agua de luz y eso genera un tremendo problema para el municipio que no tiene la capacidad y que no debiera porque finalmente quien vende tiene que entregar esas condiciones y por eso que hoy día la ley que se está trabajando es justamente para ir de cierta forma poniéndole un poquito más de restricciones a esa venta porque efectivamente no podemos parcelar todo el mundo rural porque tenemos que también asegurar que haya productos que se genere ese es el punto digamos esa cosa distinta de producción no es lo mismo comer unas verduras por ejemplo a veces que llegan al supermercado que una que uno el otro día por ejemplo el sábado un día del sábado después de puerta a puerta yo pasé a la feria rural abajo y comer lechuga orgánica de huerto zanahoria tiene un sabor tan distinto y creo que eso tampoco lo podemos perder porque además genera para nosotros producto y también para los agricultores es su forma de vida de ingresos una economía circular interna exactamente entonces el equilibrio yo creo que es una palabra importante hay derecho a que las personas puedan venir a vivir pero cuidando el medio ambiente que esto no colapse y que sea con las condiciones adecuadas y lo que tiene que ver con el mundo rural también apoyar a nuestros productores locales porque el turismo no solamente se da acá en el urbano sino que también en la ruralidad como potenciamos el turismo comunitario que el que viene de afuera venga también a conocer cómo se produce cuál es el proceso de una lechuga de frutilla de una serie de productos que hoy día se producen en la comuna entonces creo que es importante generar eso y además si hay una cantidad de viviendas importante en el sector rural también podemos generar ferias en los mismos espacios lo que pasa en Loma la Piedra que es un muy buen ejemplo de cómo ocuparon los mismos espacios dentro del sector para comercializar sus productos y además avanzar en materia de servicios básicos hoy día se avanzaban proyectos importantes la PR de Pichilópez se acaba de entregar que va a dar una solución completa una buena solución hoy día para que los vecinos y las vecinas tengan acceso a agua potable así como también se entregó terreno también para la obra de APR Balmacea La Paz que también son sectores postergados por mucho tiempo y que en esta administración se ha logrado concretar proyectos que van en directa relación a un tema tan básico como el agua y nos tenemos pendientes también proyectos de APR como el Encanto que también es importante que nosotros como administración municipal cuando sumamos lo podamos concretar que es un tema que se ha ido avanzando pero también hubo algunas trabas con el tema de EFE así que son proyectos que tenemos que sacar adelante porque ahí hay un cruce parece un atravieso que se llama exactamente es bien complejo todo lo que tenga que ver con otras instituciones porque también trabajan a su ritmo y hay que hay todo un tema también burocrático pero tenemos toda la fuerza para poder también liderar esos proyectos porque cuando uno llega y uno tiene la esperanza o tiene la convicción de llegar a liderar un municipio es importante conocer toda la cartera de proyectos que hay para que uno no tenga el desconocimiento en qué estaba cada cosa y yo creo que es importante ser ahí muy estudioso y haber sido parte también de los proyectos por eso yo valoro mucho y agradezco la oportunidad que se me dio de ser parte como directora de IDECO y como jefa de gabinete porque efectivamente he estado donde han pasado las cosas sé exactamente en qué estado está cada proyecto sé también los vecinos y las organizaciones qué es lo que piensan de aquello entonces creo que es una una ventaja importante el estar presente continuamente estos últimos tres años nos permite tener un sentido de realidad muy fuerte que es justamente lo que nos ha llevado hoy día a levantar esta candidatura a la alcaldía bueno lo que usted acaba de decir Natalie es un poco lo que yo quiero abordar ahora Frutillar yo he escuchado a dos candidatos aconsejar acá que hablan de Frutillar donde existe pobreza palabra que casi nadie la quiere utilizar pero dicen que es una realidad y a mí me consta porque he salido también aquí llegan de repente situaciones complejas que de vecinos que por distintas cosas cierto tienen problemas bastante serios económicos y sociales hay 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 pobreza en Frutillar hay personas que están en abandono hay personas que necesitan urgente que alguien las considere las tome en cuenta si bien es cierto usted trabajó en 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 como directora que es como la primera línea social de la de la ciudadanía donde donde ahí se va a tocar la puerta y se y se y se tiene que tomar decisiones con respecto a eso cómo se puede reforzar entonces el el trabajo social en una comuna que va creciendo y donde hemos visto por ejemplo adultos mayores que viven solos que tiene una pensión que todos sabemos que 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 no alcanza para para los gastos básicos donde la mayoría de las personas adultos mayores más encima tienen un gasto a veces más del 50% de sus ingresos solamente en medicamentos para vivir y no pueden no pueden tener ningún extra digamos no pueden darse ningún gustito que para otros sería como normal ir a tomarse un café en alguna parte ellos no pueden hacerlo entonces cómo se puede hacer un departamento social que que pueda conectar directamente con esas necesidades para que no tengamos que ver este tipo de cosas y que y que tenga que la gente al final hacer denuncias públicas para poder visibilizar este tipo de de casos sabe eh don Ricardo me ha tocado ver muchos casos sociales efectivamente donde hay un nivel de vulnerabilidad muy alta y que uno incluso yo que soy asistente social eh duele mucho porque efectivamente hay abandono en adultos mayores eh hay situaciones muy complejas donde hay discapacidad eh donde hay por ejemplo vecinas y vecinas que pasan por enfermedades de cáncer terminal y son situaciones que que duelen el alma porque yo creo que nadie quisiera pasar por algo así y en lo concreto desde el municipio eh hemos planteado que que es importante avanzar hacia tener una mayor un catastro de eh que tenga más conocimiento sobre los casos más puntuales porque que es lo que pasa hoy día con eh Dideco o con la oficina eh de del área social lo que hemos planteado es que hoy día esa oficina atiende demanda o sea si usted llega a pedir algo esa oficina resuelve pero tenemos que ir un paso más allá porque generalmente las personas que se encuentran en abandono que se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad no van a ir a tocar las puertas del municipio porque están muchas veces ajenas al sistema entonces lo que nosotros hemos propuesto eh y por eso que decimos que nuestra propuesta es responsable porque yo le podría decir que vamos a tener a 10 personas en seguridad pública pero eso me limita a tener también en otras áreas personal que están importando también crear como ya oficialmente la oficina de personas mayores necesitamos ahí además del centro diurno una persona que esté justamente encargada de coordinar todo esto porque el centro diurno ya es una gran ya es una gran pega y tenemos que tener alguien que coordine justamente eso lo que nosotros hemos planteado además es poder generar un censo lo conversamos el año pasado y este año también con una universidad que estaba disponible también para hacerlo pero tenemos que tener la capacidad porque el censo se hizo hace poquito pero el censo ve números ve cosas concretas pero no es cualitativo es decir sabe que aquí además ha acotado solamente nuestra comuna así es entonces lo que nosotros tenemos que tener hoy día es una realidad de cuántas personas mayores tenemos en qué condiciones la tenemos cuántas son cuidadoras porque también ahí conlleva un trabajo que es bien desgastante cuántas personas tienen discapacidad creo que es importante que ese censo mida esos temas específicos porque eso nos va a permitir tener una mayor fuerza para tener un plan de intervención que vaya en esa línea tenemos que llegar como municipio a esas personas porque a veces pasa que los dirigentes sociales o vecinos nos dicen sabe que tenemos este caso de esta persona acá pero qué pasa si no hay nadie que conecte con ese caso entonces el municipio tiene que ir un paso más adelante y por eso que nosotros también hemos propuesto un censo de personas mayores que contemple también el tema de las cuidadoras y también el tema de la discapacidad porque creemos que es importante avanzar hacia poder visualizar esas realidades que a veces en el sistema no están presentes ya claro es importante eso porque claro hemos visto como digo yo casos yo soy testigo acá de bueno conozco un poco mi comuna y de verdad de repente claro hay muchas familias que se han venido acá a frutillar y otras que por diversas razones no han encontrado trabajo no están las las expectativas que a lo mejor pensaban que iba a haber acá y no las tienen hoy día y de verdad es un tema social que hay que hay que abordar abordar si es cierto y tener políticas concretas con respecto sobre todo a los adultos mayores que si bien se ha avanzado harto claro acá tenemos un centro diurno que hace un excelente trabajo está también el condominio tutelado que también aborda eso pero yo creo que es más usted cree que es necesario tener un hogar para ancianos si totalmente yo creo que hay que avanzar hacia tener un hogar a veces no se llama hogar o casa de acogida un eleam un establecimiento de larga estadía que complemente lo que tenemos hoy día nosotros hoy día tenemos como usted decía tenemos el centro diurno el condominio tutelado también el programa de cuidados domiciliarios que va a la casa de las personas mayores y que también tiene un rol importante pero efectivamente necesitamos trabajar y ahí es importante también la coordinación con la cuenca del lago porque esta temática se da en todas las comunas y a veces los recursos son difíciles para este tipo de proyectos pero cuando tenemos problemáticas tenemos que enfrentarla en conjunto y también pensar por qué no por ejemplo en un centro provincial en un centro que permita también tener diversos casos porque en la comuna tenemos varios y en diversas comunas también entonces tenemos que hacer fuerza para enfrentar esto porque el gobierno y el estado de Chile tienen que enfrentar hoy día la realidad y es que la tasa de envejecimiento aumentó muchísimo el otro día fuimos a un velorio de una señora me acuerdo en Pedernal que tenía decía la familia en el papel o sea en la realidad 107 años en el papel 102 pero imagínese o sea nos quedan muchísimos años más y efectivamente eso va a ser que hoy día como las familias tienen menos hijos nuestra nuestra población va a estar más envejecida y tenemos que ir generando también establecimientos que puedan atender y digamos albergar a esas personas que no tienen redes porque también es importante decirlo los hijos y las familias también tienen responsabilidades con los adultos mayores nosotros nosotros además de lo que hemos hablado sobre la creación de la oficina de adultos mayores de personas mayores como se dice pero más comúnmente la gente lo entiende por adultos mayores es no solamente tener un espacio para resguardar sino que también resguardar sus derechos hoy día también existe mucho abuso patrimonial de los adultos mayores y eso hay que cuidarlo alguien que le cobra la pensión y no le entrega los beneficios a él se le da la confianza a un hijo o a una hija de que pueda manejar los recursos de su madre su padre quien sea y también tenemos que recordar que no haya un abuso en eso porque finalmente qué terrible sería qué pena sería personas que abusan de la confianza de un padre o una madre yo creo que engañar un padre o una madre es algo que sería muy doloroso y que ninguno de nosotros quisiera hacer nunca yo creo que ese tipo de cosas hay que repudiarla porque no pueden ocurrir entonces tenemos que avanzar en materia de la protección también de los derechos y también en generar espacios creo que es importante abordar las distintas líneas que tenemos del abuso no solamente económico sino que también físico mental o sea el hecho de abandono ya es un maltrato brutal pero también hay que generar esa conciencia de que no todo el municipio lo tiene que solucionar sino que también las redes que están y que son parte de la familia también tienen que hacerse cargo ahora hay casos y casos eso también hay que decirlo porque también hay personas que por ejemplo los padres los abandonaron o el caso los temas sociales son tan diversos a veces que tienen que evaluarse también cada uno en su justa proporción claro que sí oiga hemos conversado de hartos temas que sin duda son importantes por acá dice Diana Soto las mejores propuestas lejos la mejor dice Verónica Hernández Diana Fondi la mejor opción Natale Chado alcaldesa 2024 vota mujer por acá Andrea Gómez dice estas sí son propuestas lógicas necesarias para la comuna aparte también de los comentarios yo debo decir que tuvimos un problema ahí de internet en realidad porque se cortó la transmisión pero la reactivamos de nuevo así que está ahí en todo caso nosotros grabamos todas las entrevistas y la vamos a subir apenas terminemos nuestro bloque acá para que también la gente la pueda ver compartir y opinar también al respecto hay hartos temas que se pueden abordar el PLADECO plan de desarrollo comunal que era un tema muy popular hace un tiempo atrás donde era la ciudadanía también la que ponía hoy día existen los COSOC cierto que aquí no se habla mucho de eso donde hay más participación ciudadana donde son los dirigentes personas que se que se esfuerzan muchísimo también en ser aporte también en la forma como como seguir avanzando en la comuna pero hay una cosa que es súper importante que es la base de todo y es el plan regulador de la comuna que hoy día Frutillar está está ¿cómo se llama? está en estamba y todavía porque es un tema que vino con observaciones tuvo que retroceder y no se sabe porque eso estamos hablando de proyectos a largo plazo y que son son cuestiones que no se van a solucionar de un rato para otro de un mes para otro entonces o inclusive de un año para otro ¿cómo se está trabajando en el plan regulador? en este momento perdón en el plan regulador súper importante un tema que es trascendental porque el plan regulador es lo que norma todo nuestro entorno y esto se reanudó aproximadamente el 2 de junio por ahí y ya está en etapa diagnóstica es importante decir que se está avanzando y que ya se reanudó por lo tanto esperamos que el año que viene ya a comienzo por marzo por ahí comienza la etapa también participativa porque este es un proceso que igual hay que entenderlo que tiene sus etapas pero hoy día ya se está avanzando en la etapa diagnóstica a través cierto de una consultora que se va a hacer cargo de esto pero ese tema ya está retomado ya lo hemos reiniciado para decir que es importante mencionarlo el plan regulador nos vamos a poner de cabeza ahí porque tenemos que normar el territorio y porque usted hablaba hace un rato el tema de la planificación es fundamental para que no seamos una comuna colapsada no seamos una comuna hoy día que carezca de servicios una comuna que tenga por un lado una segregación importante sino que también cuente con los espacios de áreas verdes de equipamiento comunitario que se proteja también los barrios comerciales barrio industrial que hoy día se necesita así es entonces todo eso tiene que estar normado en el plan regulador y en lo cual nosotros ya no hemos puesto ahí a trabajar fuertemente porque creemos que es importante potenciarlo y sacarlo adelante hoy día muchas comunas avanzan tan rápido y sus planes reguladores no han avanzado en la misma rapidez por lo tanto nosotros vemos con buenos ojos que hoy día ya se haya reactivado esta gestión y que podamos nosotros ya el próximo año estar trabajando la etapa participativa porque ese es digamos la hoja de ruta porque ahí se sabe hasta dónde llega nuestro territorio qué es lo que se puede hacer en el fondo es como el plano de la casa así es así es es la que las normas ahí están los márgenes de todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer así que es importante y fundamental que Frutillar ya pueda tener su plan regulador actualizado claro que sí Antonieta Galindo dice buen día viendo la entrevista Natalie la opción más seria y transparente parte de los comentarios también que hay aquí en las redes sociales bueno Natalie Chado Muñoz le dejo también algunos minutos para que haga el llamado a la comunidad aprovechar este espacio esta invitación que nosotros hacemos también a candidatos y gracias también nuevamente por venir y aceptar este diálogo para que la gente conozca a los candidatos y candidatas en este caso para tomar la mejor decisión sí muchas gracias a usted por siempre la disposición por recibir un espacio ameno donde podemos conversar donde se pasa el tiempo volando y siempre quedan temas pero es muy agradable de verdad de venir acá la importancia de los medios de comunicación porque tienen un rol fundamental también en poder dar a conocer las distintas opciones y propuestas que hay yo creo que eso es lo fundamental porque así también contribuimos a la democracia quiero agradecer a todas las personas que nos han apoyado que se han sumado a este proyecto a todas las mujeres porque generalmente son mujeres las que están apoyando y también al equipo que está detrás que nos acompaña en cada espacio en cada lugar yo creo que uno no es no es todo o sea finalmente yo hoy día represento una opción que está apoyada por personas y yo creo que lo más bonito es eso que a veces cuando tenemos incluso por ejemplo tuvimos el debate nos decían démosle énfasis a esto también hablemos de esto trabajemos esto o sea lo construimos entre todos no es una persona sino que es un equipo que tiene ganas de contribuir a la comuna y quiero además agradecer a los candidatos concejales también que se han sumado y que han apoyado mandar un saludo a Yasna Faunde a Gustavo Paredes a Ariel Millán y a todos los concejales finalmente que hoy día buscan contribuir a la comuna así como es importante elegir un buen alcalde y en este caso una buena alcaldesa creemos que también es importante elegir un buen consejo un consejo propositivo un consejo comunal municipal que esté también a la altura de los desafíos que hoy día Frutilla requiere que es avanzar en propuestas en proyectos en planes comunales porque finalmente ya se acabaron los tiempos de las peleas de que el Dima y el Direte que este se enojó por este no sé qué tenemos que avanzar hoy día tenemos una notaría que está funcionando y que nos alegramos muchísimo de haber sido parte de la gestión junto con el alcalde con el abogado José Cerón porque finalmente uno tiene que hacer eco a las cosas que se necesitan en la comuna y esa era una necesidad y trabajamos para ello por eso que es importante que tengamos puestos los ojos y la concentración en los desafíos que tenemos no vamos a caer nunca en descalificaciones en ataques porque creemos que eso no ayuda en nada no ayuda al debate y nuestra propuesta es de cara a la gente tenemos hoy día una propuesta que es seria que es concreta que es responsable también se basa en la experiencia que hemos tenido en el municipio y que queremos contribuir así que les pedimos a las personas que nos den una oportunidad que somos jóvenes pero con experiencia decimos que es importante también renovar la política darle espacio a otras personas que quieran contribuir así que seguimos en esa línea y invitar a todas las personas que se informen y que vayan a votar en octubre además decir que ya han sido designados los vocales de mesa así que que la gente revise porque han cambiado muchísimo así que agradecer el espacio y dejarles un abrazo a cada uno de ustedes esto fue la entrevista siga junto a nosotros